Recién terminamos de firmar el contrato, así que muy contento. Y las mejores, la verdad que es un deseo que tengo hace mucho venir para Córdoba, así que muy ilusionado con este nuevo desafío. Es el lindo recuerdo de ese año, no con un buen final, pero bueno. Así que nada, ahora con mucha expectativa de lo que voy a hacer, de todo lo que soy bien, un poco de lo que soy como persona, más que como futbolista, así que me deja tranquilo. Ojalá que siga siendo de la misma manera este año y bueno, podamos tener una linda campaña en Córdoba. Es un poco raro toda esta situación, así que bueno, esperemos que cuanto antes se resuelva lo del torneo y podamos empezar a entrenar Olímpica, la verdad que es muy linda cancha. ¡Suscríbete al canal!